como referencia arriba del velo, mismo once el que dispone por lo tanto en este segundo round Maris Stein ahora el que ataca es el suelo de Hoezibue, el balón dentro, no la toca Ménic, el disparo y el golazo esto sí que es un golazo, gol de Mokhtar la jugada venía al flanco derecho de Isibue, la dejó pasar Ménic llega al segundo del suelo cuando quizá más se lo estaba creyendo el equipo del velo, suelo 2, velo 0 sí, muy bien la definición de Mokhtar, que se nota que es un futbolista de calidad distinta que recibe de primeras y ya la engancha directamente y una jugada que defiende también a Isibue, que gana esa acción por potencia, pone el balón hacia atrás y Mokhtar la...